Música Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de ecuaciones paramétricas en dos dimensiones. No se les olvide visitar mi página web www.millermatematicas.com.com Y el ejercicio dice lo siguiente, grapique la siguiente curva de dos dimensiones, r de t igual a 2 por coseno de t, 2 por seno de t, dada en ecuaciones paramétricas con ayuda de la tabla. Veamos la solución. Para ello entonces nosotros le vamos a dar unos valores determinados a nuestro parámetro t y vamos a reemplazar en cada una de nuestras variables. Eso significa que vamos a determinar x como 2 coseno de t, y como 2 por seno de t y vamos a encontrar parejas ordenadas en el plano cartesiano. Vamos a determinar t como pi medios, entonces al reemplazar nos quedaría para x igual a 2 por coseno de pi medios, para y como 2 por seno de pi medios, generándonos la pareja ordenada 0, 2, porque coseno de pi medios es 0, 0 por 2 nos da 0, seno de pi medios es 1, 1 por 2 nos da 2, y hemos generado nuestra primera pareja ordenada con el parámetro igualado a pi medios. Ahora vamos a tomar un segundo parámetro que en este caso va a ser el ángulo de 5 pi doceavos, entonces reemplazamos 2 por coseno de 5 pi doceavos, 2 por seno de 5 pi doceavos, que nos genera la pareja ordenada x, y. En este caso al realizarlo con calculadora nos va a dar 0.52 para x y 1,93 para y. Ahora tomamos t igual a pi tercios, entonces reemplazamos nuevamente para x, 2 por coseno de pi tercios, para y, 2 por seno de pi tercios, y se nos genera la pareja ordenada 1 por raíz de 3. Si tenemos en cuenta coseno de pi tercios vale 1 medio, 1 medio por 2 nos daría 1, y a este lado tenemos que el seno de pi tercios vale raíz de 3 sobre 2, multiplicado por 2 nos quedaría que los dos se nos simplifiquen, nos queda raíz de 3, y así puede hacer uno con cada uno de los ángulos correspondientes para los parámetros. Entonces veamos el siguiente, t igual a pi cuartos, reemplazamos para x, 2 por coseno de pi cuartos, para y, 2 por seno de pi cuartos, y se nos genera la pareja raíz de 2, raíz de 2. Para t igual a pi sextos nos queda 2 por coseno de pi sextos para x, 2 por seno de pi sextos para y, y nos queda la pareja ordenada raíz de 3, 1. Para el siguiente, t, viene a ser t igual a pi doceavos, donde nos queda 2 por coseno de pi doceavos, 2 por seno de pi doceavos, y nos genera la pareja ordenada 1.93,052. Ahora con t igual a 0 nos queda para x como 2 por coseno de 0, para y como 2 por seno de 0, y se nos genera la pareja ordenada 2, 0. Ahora para t igual a menos pi doceavos nos quedaría para x, 2 por coseno de menos pi doceavos, para y, 2 por seno de menos pi doceavos, y nos genera la pareja ordenada 1.93, menos 0.52. Para t igual a menos pi sextos, reemplazamos para x, reemplazamos para y, y nos forma la pareja ordenada raíz de 3, menos 1. Ahora con t igual a menos pi cuartos, reemplazamos para x, 2 por coseno de menos pi cuartos, reemplazamos para y, 2 por seno de menos pi cuartos, y nos forma la pareja ordenada raíz de 2, menos raíz de 2. Para t igual a menos pi tercios, reemplazamos en x, 2 por coseno de menos pi tercios, en y, 2 por seno de menos pi tercios, y nos queda la pareja ordenada 1, menos raíz de 3. Para t igual a menos 5 pi doceavos, nos quedaría para X, 2 por coseno de menos 5 pi doceavos, para Y igual a 2 por seno de menos 5 pi doceavos, y nos forma la pareja ordenada 0.52, menos 1.93. Y para T igual a menos pi medios, nos queda 2 por coseno de menos pi medios, para Y 2 por seno de menos pi medios, y se nos forma la pareja ordenada 0, menos 2. Y ahí hemos reemplazado nuestro parámetro entre menos pi medios y pi medios. Ahora en GeoGebra nosotros aquí tenemos nuestra tabla y la vamos a representar en el plano cartesiano, donde observamos nosotros que el ángulo menos pi medios, que corresponde a menos 1.57, nos genera la pareja ordenada 0, menos 2, la cual se encuentra representada aquí. Si nosotros cambiamos al siguiente ángulo, en este caso menos 5 pi doceavos, corresponde a menos 1.31, que es 0.52 y menos 1.93. Aquí observamos la tabla que hemos encontrado, aquí observamos nosotros cómo se nos está variando cada uno de los ángulos, y aquí vemos la representación geométrica en cada uno de los puntos que nos está variando. Y eso nos genera la ecuación paramétrica desde menos pi medios hasta pi medios, y esa nos genera nuestra curva que tenemos acá representada. Esto es Miller Matemáticas. Estudia porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde servir a quien la entraja. Si te ha gustado este video, dale like y te invito a suscribirte a mi canal, Miller Matemáticas. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.